es viernes cómo están bien bien día muchachos buenos días qué se siente viernes cómo están un poco cansado lo normal por la carga de trabajo es parte de esta carga de trabajo que estamos teniendo ahorita en este momento de pretemporaje nos ayuda a medirnos a saber cómo está nuestra condición física y así preparar los siguientes trabajos con mayor enfoque así es así aquí le corta no vamos a enfocarnos más de trabajos específicos al grupo trabajará aspectos comportamientos excesivos y el equipo hará trabajos de medicina vale estamos entonces yo recomiendo que dejemos las tiendas ahí al lado y cuando pasemos a esa estación nos cambiamos más que nada por minimizar o mis coches quién es que el que adivine quién es que es mi hermano perdido una comida no te gustó este y ¡Fuerte! 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 ¡No te esperen! ¡Garré! 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 ¿Pueden tratar de venirme acá? ¡Gosu! ¡Garré! 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 ¡A ver si prendiste el micrófono, güey! ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Está bueno a veces? A veces sí, a veces no. Yo creo que depende del día, ¿verdad? Pero igual, hay que tomar siempre. Todo el día van a estar grabando. ¿Cómo se dice Roberto en francés? Raviot. Raviot. O la semana previa, ¿sabes? ¿Raviot? ¿Cómo está el boom? ¿Y Colula? ¿Cómo se dice en francés? ¿Saba bien? Vendeje. ¡No! ¡No! ¿Qué vas a cantar, güey? Prueba ver un bailecito ahí, cortico, para la cámara. ¡Va! 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 ¿Cansada o tranquila? Bien, tranquilo, pero hoy... ¡En francés! Hoy hoy ha sido bien tranquilo. Que se siente cansado. Me mojo. Ese es como me morí o algo así. Ya estoy muerto, una cosa así. Perdón, muchachos, pero ahí vamos. Ahí vamos, banda cañonera. Estamos preparando con todo. Me graban tanto que mejor ya me comencé a grabar yo mismo. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Alan Soto, soy fisioterapeuta y estoy arrebatando viejo. ¡Ay, señor! Nos vemos en la tardecita, banda. Este es el día 3 del vlog. Un abrazo. ¡Multa! 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 Si estás grabando, saludos a Iztapalapa. Si estás grabando, saludos a Iztapalapa. ¡Hola, muchachos! Estamos aquí ya en el bus para ir a la segunda sesión. Roberto, unas palabras. Estén atentos al canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que le llegue todo el contenido. Salpante. ¡Multa! 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 Anoté las placas de varios, eh. Eh, los pinches chavos ya los vi, cabrón. Me odian, güey, todo. Me odian. Eso. uno 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 tres uno uno gole gole No se inclinen mucho para que no se vayan a resbalar, así como lo están haciendo está Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video.